hola bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje esperando que todos y todas estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Soy la maestra Irma Luz Cuellar, laboro para el Centro de Educación Básica Miguel Paz Barahona del municipio de San José en el departamento de Copán. Vamos a hablar del área de ciencias sociales con el tema instituciones de la comunidad y nuestra expectativa de logro identifican y analizan las funciones de las instituciones de la comunidad. Todos los niños y niñas son bienvenidos, pero los niños de tercer grado deben estar en primera fila. Esperando que todos estén con muchos deseos de aprender y para iniciar vamos a hablar del valor de la higiene. Cuidando nuestra higiene cuidamos nuestra salud. Si nosotros somos cuidadosos en nuestra higiene, entonces nuestra salud será óptima. Y hoy en día que estamos viviendo problemas muy desastrosos a nivel del mundo con la pandemia del COVID-19, donde muchas familias han perdido un miembro y han experimentado ese dolor tan triste como la pérdida del ser querido, pues en esta ocasión queremos hablarles, niños y niñas, a que se cuiden, que cuiden su salud. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues lavándonos las manos constantemente con agua y jabón. Cuando digo constantemente es cuando tocamos cualquier superficie que sabemos que está contaminada o que no lo vemos, esas superficies muchas veces están contaminadas. Por lo tanto, debemos lavarnos con agua y con jabón, cuidando también los recursos para evitar la pérdida de ellos. Si ustedes se fijan en la imagen, en la primera tenemos ahí un bote con jabón y una toalla y alguien se está lavando las manos. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Pues humedecer tus manos con agua, luego cerrar la llave, tomas un poco de jabón, te restregas muy bien por 20 a 30 segundos entre dedos, las uñas, muñecas de las manos, haciendo mucha espuma, hasta que hayas arrancado de ahí cualquier virus o bacteria. ¿Qué son las instituciones de la comunidad? ¿Qué es una institución? Es mi primera pregunta, niños. ¿Saben ustedes qué es una institución? Bueno, seguramente todos están contestando que una institución es una organización. Y muy bien, vamos bien. ¿Saben qué instituciones funcionan en nuestra comunidad? Vamos a ver, niños. ¿Saben ustedes qué instituciones funcionan en nuestra comunidad? Muy bien. La alcaldía, la iglesia a la que vamos todos los días, la agencia bancaria, la pulpería, los comercios, la tienda, todas esas son instituciones que funcionan en nuestra comunidad. ¿Qué función cumple cada institución? Pues brindar un servicio para quienes lo necesiten. Y cada institución brinda un servicio de acuerdo a normas y estructura de roles de sus miembros deben respetar para cumplir su misión. Hay varios tipos de instituciones. Entre ellas tenemos las instituciones de salud y de emergencia nacional, que son las que nos han estado ayudando en esta situación de pandemia. ¿A quién acudimos cuando tenemos una emergencia? Bueno, normalmente, dependiendo la emergencia que tengamos, vamos a acudir. Tenemos en nuestro país el sistema de gestión de riesgos, SINAGER, que está con un grupo de instituciones del gobierno que sirven para cubrir cualquier emergencia dentro del país, dentro de cualquier comunidad. Son instituciones que brindan servicios de emergencia y operan 24-7, o sea, los 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 365 días del año. Para atender cualquier emergencia de los pobladores cuando necesitan su ayuda. Por ejemplo, tenemos el cuartel general de bomberos, cuerpo de bomberos, que van a estar prestos para ayudarnos si hay una emergencia como un incendio, o si algún animal peligroso entró a nuestro hogar, también ellos pueden ayudarnos a solucionar esa emergencia. También tenemos lo que es la Policía Nacional y está también la Policía Militar. Ambas instituciones sirven para ayudarnos en cualquier emergencia. Si alguien tuvo o se peleó con alguien, muchas veces las personas cuando andan en estado de ebriedad, pues arman escándalo público y pues acudimos a lo que es la Policía Nacional o la Policía Militar para que restablezcan el orden. También tenemos lo que es COPECO. COPECO también es una institución que nos ayuda en las situaciones de emergencias de desastres naturales. Si hay una inundación, si hay un huracán, si hay un deslave, derrumbe de tierra, pues COPECO es la institución que está presta para brindar toda la ayuda necesaria. También tenemos el servicio de la Cruz Roja Hondureña, que también nos apoya. En ese sentido, si alguien tuvo un accidente de tránsito, pues todas estas organizaciones, instituciones, son las que apoyan y están para el servicio del pueblo hondureño. Son las que están sirviendo de manera permanente. También lo que les decía, SINAGER, que está compuesto por todas estas organizaciones. Y podemos ver que esa es una foto reciente de SINAGER. Si vemos la tercera foto, donde están varios miembros de estas organizaciones, pues para hacerle frente a lo que es el COVID-19. Y que han ayudado bastante, pero que también han tenido ciertas dificultades, porque no han sabido manejar muy bien algunos fondos. También tenemos las instituciones políticas. Las instituciones políticas son las que se encargan de regular el funcionamiento de la sociedad a escala regional, nacional e internacional. Dentro de estas organizaciones, también están los partidos políticos, que muy pronto irán a elecciones primarias para elegir las autoridades para el nuevo periodo de gobierno. Bueno, actualmente tenemos varias instituciones políticas, pero en esta ocasión vamos a hablarles de una institución muy importante que en cada municipio tenemos, que es el Palacio Municipal o Alcaldía Municipal. Y en esta ocasión, pues, en las imágenes está la imagen, pues, del Palacio Municipal de nuestro municipio. Un Palacio Municipal muy bonito, que lo acaban de construir con esfuerzo de todo el pueblo josefino. También están las instituciones jurídicas, que son las encargadas de arbitrar las relaciones de los sujetos en caso de que haya conflicto entre las partes. Si alguien está empleado con alguien, con otra persona, Entonces, pues, estas organizaciones, estas instituciones, son las encargadas de tomar todas las medidas y, pues, llevar a solucionar el conflicto para que haya paz entre ambas partes. Entre ellas tenemos el Ministerio Público y, pues, los juzgados de paz que en todos los municipios hay. Y también funciona, como ven en la imagen, el juzgado de paz móvil, que es algo que creo que es nuevo, no tan nuevo, pero sí es algo que mucho tiempo atrás no se utilizaba. También están las instituciones legislativas. Son aquellas instituciones que tienen competencia para dictar leyes y normas que ayudan a garantizar el orden social y el ejercicio del derecho. En nuestro país, Honduras, quienes están habilitados para ejercer esta función, pues, son los diputados a través del Congreso Nacional. Como podemos ver en la imagen, muchos de ellos están levantando la mano para votar a favor de una ley que han legislado. También tenemos las instituciones académicas y científicas. Son todas aquellas organizaciones orientadas a la educación y a la construcción del conocimiento, sea a nivel básico, intermedio o superior. El nivel básico es en el que ustedes están, que empieza desde kinder, preparatoria, luego educación primaria, que es el nivel básico, hasta tercer ciclo o noveno grado. También tenemos lo que son los institutos de educación media, donde ya pueden ustedes ir a estudiar una carrera, la de su elección. Y hay varias en nuestro país, hay varios institutos. La mayoría de municipios de nuestro país tienen un instituto. También, en la tercera imagen, vemos la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Modasán, que es la encargada de formar maestros. Esta universidad es la que está formando los docentes de nuestro país, pero también hay otras universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay muchas, hay muchas universidades que son las que nos forman académicamente a cada hondureño. También están las instituciones económicas. Son aquellas que regulan las relaciones económicas entre los diferentes actores sociales. Estén normalizadas o no. ¿Cómo así? Bueno, normalizadas puede ser desde una pulpería, que muchas veces no están pagando impuestos, porque de repente las acaban de poner o son tan pequeñas que no, no, no pagan impuestos a las alcaldías. Pero la mayoría lo hacen y hay comercios muy grandes, como lo son los mercados, las casas comerciales, las tiendas donde compramos la ropa para vestirnos. Todas ellas son instituciones económicas, que ahorita, en estos días, pues había habido mucha dificultad porque estaban cerradas a causa de la pandemia y pues la economía del país estaba en declive o está en declive. Ahorita, pues empieza otra vez a activarse la economía nacional. También están las instituciones financieras. Son aquellas instituciones que controlan el sistema bancario de una determinada región del país o comunidad internacional. En nuestro país hay muchas instituciones bancarias, pero voy a hablarles de una que es de fondos nacionales y que es de nuestro departamento, como es Banco de Occidente, que está en la primera imagen. También vemos que hoy en día están los cajeros automáticos, donde cada persona puede ir y retirar dinero con una tarjeta de débito o de crédito. ¿Para qué sirven las instituciones financieras? Pues son las que cuidan o guardan el dinero cuando lo vamos a ahorrar y también prestan dinero a las personas que quieren emprender un negocio. También están las instituciones religiosas. Se refiere a todas las religiones que se organizan comunitariamente para la vivencia de la fe. En nuestro país hay varias. Entre ellas la principal es la iglesia católica, luego está la iglesia evangélica. También podemos hablarle de los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia adventista, santos de los últimos días. Todos son instituciones religiosas y que de una u otra forma, pues, buscan adorar a Dios. Y en las imágenes le tengo la catedral de Santa Rosa de Copán, una catedral muy bonita donde se congregan, pues, todos los que son católicos. Y en la siguiente imagen, pues, está una congregación evangélica donde pueden ver al fondo está un pastor predicando. Esas son las instituciones religiosas y que nos ayudan a acercarnos a Dios porque esa es la función de las instituciones religiosas, acercarnos a Dios, vivir nuestra fe, confiar en Dios, que Dios es el que nos ayuda en todo. Bueno, niños, ha sido un placer haber estado con ustedes. Las instituciones son organizaciones para brindar beneficio social de forma privada o pública a la población, en este caso la población hondureña, en cada comunidad. La sociedad desde tiempos antiguos ha vivido de forma organizada para cuidar todos sus bienes y recursos. Cuidemos y respetemos las instituciones que hay en nuestra comunidad. Bien, para despedirnos les voy a asignar una tarea. Con la ayuda de sus padres, enlisten las acciones que cada institución realiza en sus comunidades y por lo menos enlisten cinco instituciones de las que hay en su comunidad, ya que no todas hay en todas las comunidades. Por ejemplo, las instituciones bancarias, no todas las comunidades tienen. Entonces, enlisten las que sí hay. Esfuérzate y sé valiente. Bendiciones. Te queremos estudiando en casa. No olvides cuidarte y cuidar a tu familia tomando todas las medidas de higiene y bioseguridad. Bendiciones. 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 Bendiciones.